Gracias, Leocadio. ¿Por qué no podemos ser mezquinos, señores? Un gobierno que tiene cuatro días y a los gobiernos normalmente se le dan cien días. Se le dan cien días. Pues yo no puedo venir hasta que este gobierno... Yo tengo que darle tiempo. Claro que tengo que darle tiempo. Buena. Sí. Sí, adelante. Adelante, Villarriba. ¿Qué es lo que tiene que tomar el gobierno entrante? Ok, para que controlara un poco la corrupción. Ahora, Omar, escúcheme. De lo otro que estaban hablando el tiempo atrás, que el gobierno criticado, acuérdense que hubo mucha crítica cuando el gobierno estaba tomando muchas medidas del COVID, se criticó mucho. Pero ahora no pueden estar con el agua y cuello el gobierno de Villarriba, no hablando mal de él, no. Pero no pueden estar cerrando provincia, ni pueblo, sentirse con el agua y cuello porque hubo mucha crítica. O sea, nosotros, el PDB ahora no dice nada, pero ahora sí están atacados el PRM y que van cerrando 24 horas. Eso no se dio las 24 horas. Así ya ves cuando... No, pero ellos no han planteado cerrar 24 horas. Es gente que está pidiendo. Gente que está pidiendo que cierren por 24 horas. Omar, en agua, Omar, en agua, los fines de semana y en Cotuí, los sábados y los domingos, es 24 horas. No, ya eso lo quitaron en agua. Ya eso lo quitaron para su información, oye. Ok, pues gracias, pero... Siempre, ya en agua quitaron eso. Sí, ya en agua quitaron eso. Porque eso fue una medida tomada por los nagüeros. Y esas son medidas que toman los gobiernos centrales. Porque hay que estar claro en eso. Déjame ver este amigo mío, José Druño, que me ha puesto varios mensajes. Permítame esta llamada. Deme un chance con esto, porque este hombre de Salcedo, un gran amigo y seguidor de este programa. Déjame ver todo lo que me pone aquí. Omar, estoy tranquilo, viendo tu programa. Omar, eso es más de lo mismo. Tú te vas a dar cuenta, después que pasen los primeros años. Yo pusieron a Miriam Germán ahí. Para que meta dos o tres peleditas presos, pero al final la van a sustituir. Yo quería que el PLD perdiera, salir del PLD. No, yo sé que tú querías que el PLD perdiera, haciéndote un PLD. Hipólito anda visitando el ministerio, hermano Omar. Para agenciarse, que le nombren gente de la de ellos. Ah, también es verdad. Son gente que no se rinden. Omar, estos mensajes, es para consumo interno. Ay, José, él me dice que es para consumo interno y yo lo publiqué todo. Ay, José, el hombre fuerte de Edruño. Ay, perdóname, José. Pues yo no sabía por qué me lo puso. Tenía que ponerme. Omar, todos estos mensajes que te voy a poner para consumo interno. Al principio. Pero si yo estoy viendo, ¿qué es lo que yo estoy pensando, men? ¿Qué quiere que se dé a conocer su mensaje? José, perdóname. José, perdóname. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Te hablo, Caputo. ¿Cómo estás, Caputo? Un placer. Un placer. Recordando siempre los años y más de nosotros. Ah, sí, sí, sí. Así es, hermano. Así es. Nosotros no lo jugamos. Así es, Caputo. Así es. Y a esos peregrinistas que están hablando ahí, y a los chinchados, que se estén tranquilos, que ellos no vienen morados para hablar de nada de eso. Y si no hayan pasado con las empresas, en las de los años, van a coger el callo de los ladrones. Está bien. Pues yo no sé, men, qué es lo que pasa, que no tengo audio aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Espérese, déjeme ver unos mensajes que me han puesto aquí. Aquí me pone uno que a Hipólito. Buenas tardes, hermano. Hipólito lo que tiene que es estar en su casa con esa edad. No, lo que dice Iduño. Hipólito quiere poner su gente y ha logrado poner mucha gente. Es más, Hipólito le ha metido una presión a Luis, que Luis en cierto modo se ha dejado presionado a Hipólito. Hipólito ha puesto muchísima gente de la D. Lo último que me han dicho es que hasta José Sánchez aquí logró ponerlo como su director de bienes nacionales. Yo tengo que confirmar eso, pero me habían dicho eso. Entonces, yo no sé. Entonces, aquí me ponen, Omar, porque hay empresas que le están descontando el dinero que el gobierno le deposita a los trabajadores del programa FASE. Dime si eso es legal. Bueno, eso no puede ser legal, porque si son de a 5 mil pesos que le dan, las empresas no pueden descontinuarlo. De, 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 ¿cómo digo? De contárselo. Tenemos una llamada por aquí. Vamos a ver. Buena. Bueno, se cayó. Este, saludo, Omar. Estoy de acuerdo con que se, que si yo voto por una persona para diputado o lo que sea, me lo cambien por quien sabe quién. Bueno, no entiendo mucho eso. Buena tarde. Buena. Sí, buenas tardes. Adelante. Mira, es para tratar un poquito lo de, el aborto de los diputados. Pero tiene que ser rápido, porque no tenemos mucho tiempo, tú sabes. Las feministas hablan de derecho a la vida y realmente lo que anda buscando es derecho a las asesinas. Parece que no hayan puesto una película de cómo, eh, maltratan... Yo no estoy de acuerdo contigo. Esa feminista lo que quieren es, como se ha establecido siempre, y como hay en la mayoría de los países, ya civilizados, que si una mujer va a tener problemas en un embarazo, que se le permita hacerle un aborto terapéutico. Y se ha dicho en qué condiciones. Y el, señores, y ya nosotros no estamos en la Edad Media, nosotros estamos en el siglo XXI, nosotros no podemos ser tan atrasados. Eso no es verdad que las feministas dicen que quieren muerte. Esas son tejiversaciones y adulteraciones que se han hecho aprovechando el atraso de este pueblo, que es un pueblo sumamente atrasado y conservador. Que todas las ideas locas que se tiran por la ignorancia, por la falta de educación, esa gente asimilan eso. Coño, pero ¿y cómo es posible que una mujer se esté muriendo y una madre, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, y la dejen morir por no hacerle un aborto terapéutico? Criminaje que propicia eso. Criminaje que propicia eso. Totalmente criminal. Bueno, señores, aquí tenemos a Huáscar López, un abogado de los tribunales de la República. Buenas, Huáscar. Buenas, Huáscar. Buenas tardes, Omar. Dile que me suban el audio, ¿qué es lo que está pasando? Que esto no se oye. Adelante, Huáscar. Sí, mire, Omar, yo quiero hacer algunas precisiones sobre el tema del aborto. Del aborto. Sí, yo sé que tú tienes una posición bien clara sobre eso. Lo más atrasado, lo más atrasado, que tiene el sistema legislativo dominicano, los legisladores, somos nosotros. Nosotros parecemos del siglo XVI. Oye. Medievales. Sí, oye, unos políticos que se dejan influenciar, manillar y manipular. Y chantajear. Por fanáticos religiosos. Chantajear por fanáticos religiosos. ¿Cómo es posible que si una madre corre peligro de vida y tiene tres hijos? Hay que dejarla morir. Hay que dejarla morir. Y dejarla a los tres niños. Según estos fanáticos. ¿Eh? Eso solamente a una gente demasiado atrasada se le puede ocurrir. Un niño que está en el feto, que es inviable, 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 es que va a salir un monstruo. No tiene cerebro. No tiene cerebro. No tiene cerebro. Y va a morir a las pocas horas. Hay que soledad que esa mujer tenga un embarazo de nueve meses con riesgo de su vida. Una niña que ha sido violada con 14 o 15 años pueden obligarla a tener un parto de ese hijo de un violador. De un monstruo. Porque la iglesia lo diga. Así mismo. Una persona, oye, un niño, una niña, una niña que haya sido violada por el palastro. Por el papá. Por un hermano, por un tío. Hay que obligarla a que tenga ese hijo. Coño, pero eso hay que ser, oye, eso hay que ser muy atrasado. Una cosa increíble. Oye, ¿tú sabes quién asesinó a una esperancita, a una niña que tenía... Si yo me acuerdo de esperancita, leucemia tenía... El asesino de ese Nicolás de Jesús López Rodríguez. Sí, sí. Oye, el asesino de esperancita fue Nicolás de Jesús López Rodríguez. Así mismo es. La asesinó. Oye, la asesinó porque no aceptó que le dieron la quimioterapia, que si le daban la quimioterapia, la niña se salvaba de la leucemia. Así mismo es. Así mismo es. Y murió la criatura Nicolás de Jesús López Rodríguez. Ese es farsante. Fue el culpable de la muerte de esa niña. Huácar, nosotros somos gente del siglo XVI. Hay que decirlo, atrasado, ignorante. Tú sabes lo que es un pastor evangélico, un analfabeto, un analfabeto, influir sobre un profesional, un intelectual, un político. Tú sabes lo que es eso. El pastor que quiere conseguir los votos de ese pastor o de ese cura y condenar a la mujer porque esos manáticos religiosos en el fondo son prácticamente enemigos de las mujeres. Son enemigos. Son enemigos de las mujeres y son enemigos de la vida. Son lo que son es hipócritas. Son enemigos de la vida. ¿Por qué ellos no se pronuncian? ¿Y por qué ellos que aman tanto la vida? Cuando la policía mata una gente sin ninguna justificación, ¿por qué no salen en defensa de eso? Que es una vida hecha y la policía le da un tiro. ¿Por qué ellos no salen en defensa de eso? Tú sabes, déjame decir finalmente lo siguiente. Lo que ocurre es que mientras más partos hay, más pobres hay, de qué se nutre la iglesia católica. No, de la ignorancia y esos pobres ignorantes. De la ignorancia y de la pobreza. Y de la pobreza. Y de la pobreza. Así mismo es. La sigla de los ricos, oye lo que te voy a decir, Omar, perdóname. La sigla de los ricos van y abortan en los países, tienen dinero en los países donde está permitido el aborto. Pero oye, oye, Huáscar, oye este absurdo. El Papa está en Italia, ¿verdad? Sí. Y en Italia se permite el aborto. Después que una mujer tiene 16 años, tiene derecho a abortar como ella quiera y no tiene que dé explicación de nada. y el Papa, el jefe de la iglesia católica, está en Italia y en Italia se permite el aborto. Ah, pero no tiene una letrina de legisladores. Ah, exactamente. No tiene una letrina porque aquí los legisladores hay lo que es una letrina de gente sin cerebro. Mira, tú sabes que tú sabes que Luis Abinader hoy en una reunión, gracias Huáscar, y escucha esto, en una reunión con los diputados del PRM. Oye, esto Luis Abinader, esto hay que felicitarlo. Usted puede estar de acuerdo o no, sé de Luis Abinader no, pero las cosas que son bien, son bien. Luis Abinader le dijo a los diputados del PRM, yo no quiero sello gomígrafo, yo quiero que ustedes cuando yo le envío un proyecto, si el proyecto no es correcto, que ustedes se opongan. Oye, para que el Congreso no se convierta como ha sido hasta ahora, una, como dice Huáscar, una letrina que todo lo que el presidente envía de una vez hasta sin leerlo lo aprobaban. Entonces, yo creo que eso que Luis Abinader le ha planteado a su diputado, yo no quiero sello gomígrafo, yo no quiero que yo le envíe un proyecto y ustedes de una vez lo aprueben, no, que ustedes lo examinen y si es correcto lo aprueben y si no, lo rechacen. ¿Qué mejor de ahí? Eso es algo que nosotros tenemos que 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 Gracias.